Lo primerito que sentí es, ¿y ahora qué hago? Preocupación, alegría, emoción, porque sabía que un nuevo ser venía en camino y de seguro iba a llegar a cambiar mi vida y así fue. Emoción, alegría, miedo y sobre todo un amor infinito son algunas de las sensaciones que sienten las madres al ver por primera vez a su bebé. Y saber que le tienes que dar mucha, mucha protección y mucho cuidado, mucho cuidado que no le pase nada, que no se te enferme, porque era un ser tan chiquitito, tan pequeñito. Pero lo que más les preocupa a las madres, dice Carmita, es el estado de salud del bebé. ¿Cómo hacer para que la nena o el nene se críe saludable, crezca sano y con buenas defensas para que sea fuerte en su vida adulta? ¿Qué pasó, mi amor? Hay una sola respuesta que garantiza una alimentación perfecta en esos primeros años de vida, la lactancia materna. El hecho de que tú le puedes alimentar es lo que como que te alivia el corazón y sabes que tú le estás dando ese alimento para que ella pueda crecer sana. Es algo muy especial porque es un amor, un amor que tú les transmites en el momento que les das de lactar porque les acaricias, les coge su mano que es tan chiquita, yo les hablo, les canto. También como padre he visto que somos partícipes de la lactancia materna porque mientras mi esposa le da de lactar a mis hijos, pues yo puedo estar con ellos, les estoy compartiendo y se crea un lazo familiar, no solo de madre e hijo, sino también toda la familia. Es el lazo que no se rompe. Tú, al momento que le das el seno, sabes que con eso tu bebé vive, o sea, simplemente es vida para ellos. Crecen sanitos, no se enferman, desarrollan su cerebro. De hecho, eso es lo que te dice el pediatra, o sea, no hay nada mejor que el seno materno, o sea, es el verdadero amor que tú le entregas a tu bebé al darle tú la leche materna. Yo siento una conexión con él, porque aparte de que estamos en la posición de que él me mire, yo lo miro. Nada, para mí es algo, no sé, único. Me volví a enamorar, de poderle dar pecho y yo le doy a libre de mando. Él tiene hambre, yo le doy. Es lo mejor sentir la piel, sentir las manitos de tu bebé que te toca. Y sentir que de pronto por ahí tu bebé hace algún ruido, o que simplemente tu bebé te mira a los ojos, y es como que te dice gracias. Es una emoción. Es muy lindo. Si bien no está en duda la importancia de la leche materna, en el Ecuador menos del 50% de bebés son amamantados, y la gran mayoría solo recibe leche materna durante un promedio de tres meses de vida. Y es que entre las madres surge siempre una difícil interrogante. ¿Hasta qué edad se debe dar de lactar a un bebé? La Organización Mundial de la Salud, o EMS, recomienda que se alimente al bebé únicamente con leche materna hasta los seis meses, y a partir de esa edad se debe complementar la lactancia con otros alimentos, hasta que cumpla los dos años de edad. Y no solo en poblaciones rurales o en peligro de desnutrición, sino en todos los niveles de la sociedad. Yo descubrí que tenía demasiada leche, puesto que cuando le daba a amamantar, él tendría como a ahogarse. Y yo decía, tengo demasiada leche. Y pregunté cómo hacía para donar. El hecho de haber ido varias veces al banco de leche, creo que me topé con varias mamitas, que están en hematología los bebés. Son bebés que están bajitos de peso, y sé que la leche materna lo va a hacer salir más rápido de ese precarce que puedan con que nacieron. El hecho de que yo pueda dar por lo menos una gotica de vida, una gotica de amor, a mí me alegra muchísimo y lo voy a hacer hasta que pueda. Sé que lo necesitan. Según la OMS, un millón de muertes neonatales podrían evitarse si las madres dan de lactar en la primera hora de vida de su hijo. Si quieres saber más acerca de este vital tema para tu bebé, puedes llamar al teléfono 171, opción 2. Recuerda que... La leche materna es lo mejor de mí para mi bebé.